Yo no te tembro, dame hermano, lo pico, yo te cocino, mano, y está entero en esa olla Diferencias más a este huevón, en serio, el negro, que soy zambocabero Y tú te vas en un cajón, en el reclón, yo transmito patrón, este rap es un cagón Tú no es clavo y yo el patrón, este dice que es muy bueno, pero te falta actitud Mano, yo no soy seria mierda, así que ni siquiera te dan la cruz Con Juan la Cruz, no olvidé cuál era la temática Tu cara de mi corta y yo te gano de forma más rápida, y tú de forma tan básica Con la firme sí, dígame cuál era la temática Música arequipeña o criolla, tú no quieres hacer, tu cuchara no entra bien en la olla Porque esta música ni siquiera te cuelga la ola, si me calla perra que tú estás chapando para broma Para broma, que dice este estúpido, hermano, me siento a punto por los campos Madre, tú solo eres sucio y no me gana, tarado, yo te gano, aparte yo te engano Soy a punto por los, y tú estás en mi campo, destrozando En el campo de concentración, me concentro y mi modo está en on, este no entra en mi reglón Mano, estás calado, eres un nene, mano, aparte se le acusa, te gusta azúcar y tienes diabetes Si tienes diabetes, pues eres un lobón, no está en el cajón, dice que está en on Así que no me dices nada, loco, tú te ves play yo, como si fuera esto Y, y ese emo, ¿qué te paso? Yo soy yo, solo eres un maricón Quieres decir que eres bueno, no tienes nada de don No demuestras nada de porcientos de improvisación Lo único que me haces es rellenarme, todo el patrón No te relleno el patrón, mano, entonces si relleno, entonces este relleno es de un campeón Diferencia que me dice este huevón, mano, soy tu jefe, el delincuente, soy la voz O sea, Eva y yo, pero no la Eva más bien, la forma de machón Y este rato, hermano, lo remacho debajo el cadón, dejando en el reglón Vana, incluso con esa cuerda que me faltaba con la guitarra Con la guitarra no tengo esa cuerda, porque hace rato que ya me colgué de ella Dame la que la voto como si fuera crema O te lo escupo como quieras y reviento escena, como que aparguela No dice como aparca, pero tampoco eres cela Dime perra música, cuando haces música, ¿quién te pela? Dime quién serás, no importa lo que serás, trabaja con más risas Tiempo, 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 tiempo La siguiente ronda terminó un flex, empieza flex, 4x4 libre